¡Hola a los cabros! ¿Cómo están chicos? Siguiente video Hoy vamos a conectar Django con una base de datos de MySQL Ya Si recuerdan el semestre pasado para hacer el proyecto de Java que teníamos que hacer utilizamos, teníamos que crear un mantenedor de base de datos que hacer un CRUD básicamente crear, leer actualizar y eliminar datos de la base de datos En ese proyecto nosotros usamos MySQL En este caso ya tengo instalado PHP MyAdmin y MySQL en el server para poder trabajar con la base de datos y la idea es que en el siguiente video logremos conectar nuestro sitio de administración con un login de usuario y contraseña En este caso yo lo tengo hecho con JavaScript solamente para poder entrar al panel la idea es lograr hacerlo con una consulta directa en la base de datos que tengo aquí creada pero como primer paso necesitamos conectar MyAdmin SQL con Django Yo aquí tengo mis carpetas del proyecto y ahora voy a conectarme a mi servidor de base de datos en este caso ustedes tienen que ir directamente al entorno virtual en el CMD donde tienen el servidor corriendo ya así que esto de esta conexión ignorarla de momento pero si nos va a servir para ver algunos comandos que son los mismos para poder conectar nuestra base de datos ya requisitos necesitan como ya les mencioné necesitan ya haber instalado en este caso si están de manera local haber instalado Champ que lo pueden encontrar en Google que sería este programita de aquí que le instale el servidor web más MySQL más PHP más Perl ya instala todo y ya para poder obviamente crear entrar a PHP MyAdmin y crear la base de datos ¿ya? y aquí tengo mis servidores corriendo en este caso voy a ir al servidor de admin aquí tengo mi servidor corriendo el de administración ¿ya? voy a cerrar el servidor y ahora vamos a pasar a lo siguiente una vez creada la base de datos y que ya tengamos los datos tenemos que pasar por el siguiente comando dentro de nuestro entorno virtual es decir una vez que nosotros ya si es que estamos iniciando el servidor tenemos que activar nuestro entorno virtual donde era el comando que teníamos de los scripts slash activate para que se nos active el entorno virtual sale ahí una vez que lo activan le sale como admin y obviamente ya no tienen que tener el server corriendo y esta es la parte sencilla porque aquí solamente vamos a necesitar de un comando que sería el pip install mysql client y esperamos que se instale ya aquí me tiró un pequeño error pero se instaló igual ya ahí dice done una vez instalado mysql client simplemente volvemos a no no volvemos a echar a andarlo a cerro nos vamos a nuestro archivo de configuración yo en este caso ya lo tengo instalado en cliente así que vamos ahora a nuestro sitio de administrador que es el que quiero conectar con el login me voy al a la aplicación en este caso web admin y no miento nos vamos aquí donde está el archivo settings.py ya en este archivo vamos a bajar donde sale las la conexión a la base de todas maneras aquí el archivo le indica el link donde está todo todas las instrucciones para poder conectar en este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente en el motor actual está usando sqlite3 nosotros vamos a cambiar a mysql ya el nombre vamos a cambiarlo y vamos a poner el nombre de la base de datos que creamos en mi caso tengo la base de datos creada como pggym así que aquí le ponemos pg pggym ya seguimos agregando parámetros si se dan cuenta esto es básicamente un array porque tengo aquí elementos separados por coma dentro de unas llaves así que siguiente elemento dentro del array vamos a poner el ya tenemos el nombre de la base de datos le vamos a poner el user con el que conecta en mi caso el user va a ser el mismo así la cree luego vamos a definir la contraseña del usuario password aquí no necesito explicar la sintaxis porque es la misma que vimos arriba o sea en la primera línea y en la segunda teníamos una sintaxis básicamente y por lógica y sentido común seguimos la misma sintaxis ya de password yo le generé una por mysql ya no entren a dejarme la cagada por fa porque va a estar al final esto está esto está arriba así que aportense bien luego ya luego va el host en este caso yo tengo el host es el mismo que en la misma vps en la misma url en el caso de ustedes que lo van a estar haciendo de manera local el host también va a ser el mismo es decir 127.0.0.1 que es el local ya luego viene definir el puerto que en el en mysql por defecto el 3306 y algo que encontré por ahí en internet que eran algunas opciones que aquí le pasamos se las dejo ahí ya y con y con eso nuestro archivo settings ya podría perfectamente tener definida la base de datos a la cual vamos a conectar una vez hecho esto esto arreglo en el settings.py nosotros guardamos volvemos a nuestra consola y tratamos de correr nuevamente nuestro server a ver si es que arranca ejecutamos el comando para arrancar el server y si se dan cuenta el server partió sin errores con nuestro settings ya modificado para poder conectar con mysql con esto ya podemos dejar el proceso corriendo aquí ya me salgo y si nos vamos ya a nuestra pantalla volvemos a cargar el sitio y verán que el server está corriendo perfectamente hasta aquí por ahora con este pequeño mini tutorial en el siguiente voy a conectar el usuario y contraseña directamente a un a una comprobación sacada de aquí de nuestra base de datos es decir poder entrar con el usuario y la password que definimos en la base de datos para poder pasar a lo que es el dashboard que sería este donde vamos a tener nuestro mantenedor y básicamente aquí van a estar todas las funciones para poder hacer el crew y obtener reportes del sistema que estemos desarrollando ya eso es por ahora chicos aprovechen de avanzar con esta parte así más adelante se les hace mucho más sencillo eso nos vemos todo